¿Qué pasa, pelito Vareca? Tralilolali, lalilolala, tralilolilolalo, lalilolala. ¡Cipum! Bueno, ¿qué? ¿Cómo me encuentras? ¿Tú te has duchado? Se me ha exagerado el periodo. Y además, así tan cerca no se puede ver, esto es como ver el monumento del escorial. Es un monumento, claro, pero si lo ves desde muy cerca solo veis granito, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¡Joder! Vete, vamos a hacer una cosa, tú bájate a la escalera y me esperas abajo, y me observas, ¿vale? Vale, ¿para qué? ¿Qué más te da, macho? Si tienes que ir de todas formas al taller, espérame abajo, es un segundo, ya verás, macho, me vas a sorprender. ¡Venga! Así, veas tú como con el cachondeo a la escalera me quedo sin churros. Al final me quedo sin churros. ¡Has llegado! ¡Ya! ¡Presta atención! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! ¡Colacao como mancha, mancha! ¡Va! ¡Belito, que te caes! ¡Va! ¡Va! ¡Buah! ¡No, bueno! ¡Por qué te has dejado el bocadillo! ¡Y el kibir! ¡Calmina! ¡¿Qué es eso del kibir?! ¡Es el postre pa'l bocadillo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Y toma kibir de postre pa' después el bocata! ¡Toma kibir de postre pa' después del bocata! para después del volcán, ¡tomacho! ¡Joder! Sí, toma kibi desde hoy, porque me ha dicho que se quiere refinar. Ah, acabáramos. Por eso estabas ahí en la ventana del tino, para refinarte. Toma, hijo. Vale, madre, muchas gracias. Hola, vete pa' casa. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Vete pa' casa, ¿no? ¿Ya has terminado? Benito, si te pasa algo, cuéntaselo a tu madre. ¿Le pasa algo, Manolo? Y yo qué sé, Carmina. A mí me ha dicho que le mire, y aquí estoy, mirando, que me voy a quedar sin churros. Benito, ¿tú ibas a suicidarte? Bueno... ¡Que no, Leta! ¡Madre, que no! ¡Que no me voy a suicidar! ¡Despreocúpate, hija! ¡No me voy a suicidar! Bueno, mira, macho, yo me voy, que estamos aquí haciendo el chorro a los dos y me voy a quedar sin churros. ¡Es un momento, hombre! ¡Es un momento! Madre, vete a... a hacer pañitos. Anda, guapa, vete a hacer pañitos. Sí, ande, Carmina, por favor, váyase a hacer pañitos, que me voy a quedar sin churros, ¿eh? Bueno, hijo, pues si no te vas a suicidar, dame un besito, ¿eh? ¡Bueno! ¡Ay, qué cosita más guapa tengo yo! Pelín, pesadita. ¡Atiende! ¡Ah! ¡No me agarro! Llegar aquí, me paro como, entiendes? Quizá con llegar. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Me has observado bien? Sí, te he observado bien. Oso. ¿Y qué tengo que observar? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tengo estilo o no tengo estilo, macho? ¿De qué? ¿Estilo de qué? ¿Estilo como manche? ¿Qué me quiere decir? ¿Que así bajan las escaleras los indios? ¡No, macho! ¡Desde luego! ¡Como no lees nada el hecho! ¡No han leído este artículo! ¡Mira! Dale, si no ve, si no ve, no te es en un... ¡Hata el hecho, si hay poca luz! Como mejor se ve, si una persona tiene estilo, es bajando unas escaleras. ¿Qué? ¿Bajo con soltura yo o qué? No baja con soltura. ¿Ni qué? Benito, por favor, chaval, tú estás bebido, o estás drogado, o perteneces a alguna secta, o algo. Macho, es que no me puedes responder a una pregunta tan sencillita. ¿Bajo con soltura? No te puedo responder. No te puedo responder. Ni te quiero responder a esa pregunta. Por la sencilla razón. Joder, que me voy a quedar sin churros como me quedé sin abuela. ¡A la leche de los churros, macho! Te voy a decir una cosa, Manolo. Tú ahora mismo eres un churro dependiente. Y si no, al tiempo. A mucha honra. A mucha honra. Peor es lo tuyo. ¿Lo mío? ¿Qué habrá querido decir el lila este con lo mío? Hablarle de estilo a este es como darle tulipanes a los patos. ¡Buenos días, chicos! Un poquito de atención, ¿no? ¿O qué? Escúchame. ¿Te acuerdas el otro día que vinieron los muchachos del... ...reforming house? ¿Esos? Sí. Visteis como vinieron. Vinieron niquelaos. Todos iguales, uniformados, pulcros, en condiciones... Pues yo me quedé reinando con la historia, ¿oye? Y me preguntaba ya a mí misma, vamos a ver. ¿Por qué mi Manolo y compañía no van a ir de esta manera? Me he ido a las rebajas, Manolo, y he encontrado... Mira, mira que guardapolvos. No van a venir que ni pintados, macho. Mira. Uno pa' tí, otro pa' tí, tato. Y este pa' el Benito, por si algún día se decide y trabaja y tal. Pero... Esto no es un poco fúnebre, ¿eh? Venga, Manolo, no empecemos a poner pegas antes de probarnos, Manolo, que te conozco. Mujer, es que pa' unos albañiles... Esto pa' una peluquería... O pa' un ultramarino... Sí, anda, morcón. Que eres un morcón. Mira, además que no. A ver... Manolo, mete tripa. Que te conozco y cuando no te gustan las cosas sacas tripa. Que no, hija, si es que no. Si es que no me va. Que sigo, hombre. Que no me va. Que esto no es del corte, hombre. Esto es de la tienda El Valeriano. Que no tiene tallas estralás. Si lo sabré yo, no me conoceré yo el paño El Valeriano. Oye, mira. Si nos vamos a poner hostusos y cerriles, yo me voy con la excursión que organizan en el bar a la cornisa cantábrica. Y ahí os quedáis con la chistorra. Adiós. Un momento, Adelita. Un momento. No te subas por las cornisas. Perdónanos. Mujer, qué carácter. No sabíamos que esto era un detalle tuyo, cariño. En agradecimiento a nuestra colaboración, ¿verdad, hijo? Ponte el mono. Claro. Claro. Gracias, nena, gracias. Tiene que meter. Tiendo caso sacarte un poquito. Pensábamos que era una tontuna. Un momento. Además, lo del logotipo es un detalle, eh, tía. Sí. Aunque yo encuentro un poco oscuro el color. Y, no sé, no me entra. Yo creo que me va a estar un poco justo. Vamos a ver. ¿Qué pasa, que en Cachorrilla no abrí los botones o qué? Es que es la M. Ay, me encantó. ¿Qué es el logotipo? El logotipo es esto de atrás, tío. Es, es. Esto. Mira, pues esto es lo único que está bien, ¿ves? Sin errores de imprenta. Esto está bien. Tres mil trescientas pesetas, las tres con el logotipo incluido. No lo habrás pagado con el dinero de mi cartilla, que te conozco. Tato, estás obsesionado, macho. ¿Eh? Obsesionado. Anda, coge el alfiletero. No aprieta y a ver si te pinchas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chico tarda la peluquería, Tato! ¡Joder! Tato, escúchame bien. Me escucho bien. Concéntrate, eh. Me concentro. Vamos a ver. Dentro de veinte minutos... Veinte minutos. Tienes que subir a casa. Subir a casa. No repitas todo lo que te digo, Tato, macho, que me mareas. Muy importante esto, eh. Muy importante esto. Porque si no, vas a comer una bechistorra. ¿Ya me entiendes? Sí. Hasta luego, guapísimo. Hasta luego, macho. Si es que no. Joder, tío. Me he tratado como una asistenta. Estoy más harto. Desde luego, hijo. Esto es peor que la selva. ¿Tú has visto a las leonas, Tato? Que hacen la caza, dan de comer a los hijos, limpian el territorio y hacen sus meaditas por las esquinas. Bueno, lo de las meaditas son los leones, no las leonas, tío. Bueno, vale, los leones, lo que sea. Pero todo lo demás lo hacen ellas. Y encima, Tato, les queda tiempo para hacer arrumacos al marido. Ya, tío. Anda que no. Yo creo que la tía Adela a nosotros no nos compensa. Súbete a casa, Tato. Dentro de 20 minutos, Tato. Pon el cocío, Tato. Que si no va a comer chistorra, Tato. Encima me gastas la cartilla. ¡Que no me gastes la cartilla! ¡Que te conozco! Es que no. Se bajan unas escaleras con soltura cuando, no agarrándose a la barandilla de bajada, se queda una mitad de escalera y se saca un cigarrillo. Tato. 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 Y por lo que te horrorizas es cuando te miras al espejo. Yo me horrorizo, macho. Ya, no me digas más. Me imagino... Entonces, después de que dominas el complejo, tienes que empezar a cultivarte poco a poco. Por ejemplo, las manos. ¿Cómo tú las mueves a ver? ¿Cómo las mueves? ¿Tú, prueba? A ver. ¿Cómo las mueves? Así, con estilo. Con estilo. Lo que es la forma de andar... el color de la ropa... Ah, una cosa muy importante. El mirar siempre... con medio perfil. Eso es muy importante. Y así, poco a poco, pues te vas convirtiendo en un perfecto seductor. ¿Qué te voy a decir? Una cosa. ¿Cuándo te das cuenta de que ya lo tienes? Eso ya te lo dice el resto de la gente. He visto un día, por ejemplo, Tino. Tienes un swing perfecto. O ese chaleco que llevas, que es nuevo, ¿no? La corbata es inglesa, ¿no? Y las mujeres, las mujeres. Mmm, Tino, hoy tienes arrollado, ¿eh? ¡Este estilazo! O sea, que no se necesita ser rubio, que le eche. Bueno, influye bastante, pero ya hay algún moreno que ha conseguido, ¿eh? ¡Listo! Tú me la estás liando. ¡Venga, hombre! ¡Otra vez te voy a...! Tú, Juno, es lo que yo Juno, ¿no? Juno, Juno. Mira los dos tenores, Plácido y Domínguez. ¡No, amigo mío, que de nuevo tienes una salida! ¡Quírate la mano, tonto! ¡Vírate la chico! Anda, mira. Manolo. Manolo, esto no, Manolo. Bueno, 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 bueno. Manolo, esto no. ¿Dónde está Benito? Tengo 10 minutos, macho. Es que no teníais suficiente tela pa' Benito. O sea, que tardo 10 minutos más en llegar al taller porque me he ido a ver la cotización del euro para modernizar el día de mañana a esta pobre empresa. Y os encuentro con estas túnicas que no tienen ni swing ni nada, macho. ¡Quitaros a los mismos esas túnicas! Pues mira esto, a medida pa' ti. ¡Esto va a ir para el culo a párroco de tu pueblo, ¿qué crees? No te enfades, Benito, no te enfades. Y sobre todo, no te agites, hijo, no te agites. ¡No, si no me voy a agitar, no me voy a agitar! Claro, es que es muy difícil vacilar al Benito, macho, con el tema del estilo, ¿me entiendes? Porque el estilo es algo que se consigue mes a mes, ¿me entiendes? Y me encuentro aquí con las chupas estas que no tienen swing ni estilo de los tustinos y eso. No, hombre, no es mes a mes, es minuto a minuto, es cómo se consigue el estilo y el swing. ¡Esto, minuto a minuto! Déjame un minuto que te voy a preguntar una cosa, hombre, a mi favor. ¿De qué? ¿De lo de Noelia? El hecho de Noelia, el tema del estilo. A mí me ha ocurrido esta mañana y te lo digo a ti solo. Me he mirado en el espejo, macho, y me encuentro igual que antes. Paciencia, Benito. Mira, el estilo y el swing son cosas que llegan cuando menos te lo esperas, ¿eh? Ya, bueno. Paciencia. Oye, ¿y por qué no guardáis un poquito de swing de ese para este y para mí? Ah, que queréis también vosotros un poquito de estilo y de swing. Pues eso es muy fácil. A ver, ¿cómo os vendría poner unas puertas en unos huecos con mucho estilo y con mucho swing? ¿Y cuántas puertas? Dos. ¿Sí? Ahora viene lo difícil. ¿En cuántos huecos? ¿Cómo que en cuántos huecos? ¿Cómo que en cuántos huecos? Si hay dos puertas, pues dos huecos. Digo yo, vamos, no sé. Si no, pues me lo digo por Manolo, porque el hombre a veces pues no se da cuenta, ¿me entiendes? ¡Uh! Esta empresa va de picado, estamos prácticamente en la barca rota. ¿En la barca rota? Tú sí que estás en la barca rota. En el Titanic estás tú. Perdónale, Tino, que hoy no ha tomado los churros. Y está como el oso del zoo cuando no le dan el filetito. El oso del zoo no come filetes, come vallas. ¿Vallas? Vallas. ¿Vallas? Vallas. ¿Vallas? Vallas. Asusté a la porra, señor mío. El único aquí que no come filetes es usted, ¿sabe por qué? Porque en cuanto a usted se le termina la cestita que le mandan del pueblo, su tía solo le da chistorra. Mira, vale ya, vale ya. Joder, ¿qué te importa a ti lo que come o deja de comer la criatura? Eso. ¡Cállate! ¿A mí? ¡Pero para este! Sí que tiene muy mala leche. Y tú también. Mira, vale, vale, vale ya. Mira, tiempo. Vale ya. ¿Sabéis lo que os digo? Que os olvidéis del tema de las puertas. Ahora mismo voy a Reforming House y se les paso el trabajo. A ellos y ya está. No, de eso nada, macho. De eso nada. Aquí en Leche vas a ir a Reforming House y eso lo hacemos nosotros. ¿Qué hay que hacer exactamente? Así me gusta, Benito. Con estilo. ¿Pero qué tienes ahí? Era el kibis para después del bocadillo, macho. ¿Qué estilo? Mira, al niño. ¿Pero cómo va a desayunar kibis? Un tío que hace la pasta sin agua. De la pasta sin agua. Se trata exactamente de sobreponer esas puertas con sus cercos en estos huecos. Bien. Pasen, pasen. Porque hoy en día ya no se llevan los huecos sin puertas. Lo he visto en todas las revistas. Ni Julio Iglesias en su casa lo tiene así. Usted sí que conoce los estilos. Benito. Diga. Esto sí que es de estilo de ese chavacano que te gusta a ti. O sea, que este es el famoso estilo chavacano. O sea, que entonces yo estaba confundido, macho. Vamos a ver, señora. Así que dice usted que hay que sobreponer las puertas. Sí. Eh, pero ¿eso qué es? Pues, pues eso. Es sobreponer esas puertas en sus huecos. Pero como los cercos son cuadrados, tienen que taponar la parte de arriba para que encaje. O sea, ¿me entienden? Sí, sí. ¿O no me entienden? Que sí, señora. Así se expresa usted muy bien. La sobreponemos. Vale. Pero ¿para dónde se abren las puertas? ¿Cómo que para dónde se abren? Para entrar y para salir. Ah, ya lo sé, mujer. Las puertas, todas las puertas son para entrar y para salir. ¿Pero para dónde abaten? ¿Para acá o para allá? Pues abaten para acá y para allá, para entrar y para salir. Está clarísimo. Tranquila. Ese que no ha tomado hoy sus churritos, gordito. Está un poquito espeso. ¿De qué decir ahora lo de los churritos? ¿A qué son, nitón, viene lo de los churritos? Hijo, no puedo hablar, es verdad, hijo. Cualquier cosa que digo te molesta. Bueno, miren, yo me tengo que marchar porque yo a esto de la albañilería le tengo un poco de alergia, ¿saben? ¿Ah, sí? O sea, que ya... ¿Qué le produce? Toso mucho y me dan sopetones. Bueno, lo entiendo perfectamente porque a mí con los albañiles me ocurre lo mismo. Pues entonces ya se hará el cargo, ¿no? Bueno, pues ala, ustedes a trabajar que yo tengo mucha prisa. Ala, 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 ala. ¿Estás lista, Azul? Porque yo voy pillado, ¿eh? ¿Vosotros sois los albañiles? No, es que estamos celebrando los carnavales ahora en junio. Vale, vale, chaparrillo, no te pongas así. Manolo, no te dejes llamar chaparrillo. Qué feo. Escúchame, hombre, no te sofoques. Que cuanto cabéis con lo de las puertas tengo un curro para cagarse. ¿Cómo, por favor, no lo veáis así? Bueno, a mí cuando me hablan de un curro sin haber empezado en la anterior, yo es que me descompongo. Pues te va a venir muy bien porque es una cisterna que nos está dando mucho la lata en una de nuestras sucursales. Tenemos nosotros una sección de fontanería que te cagas. Por favor, Manolo, no digas eso. Mira, Rocco, vámonos, que tengo masajista y después la subasta de joyas. Venga, vámonos. Y ustedes, si necesitan algo, tocan la campanilla, que está la doncella en casa. ¡Hala, a trabajar! Vaya usted con Dios. ¿Y ahora tú qué vas a hacer, macho? Pues qué vamos a hacer, lo que ha dicho la señora, a trabajar. Hay dos puertas, somos dos, pues venga, una para ti y otra para mí. Vamos, venga, macho, lo último que podía escuchar de tu boca. Con el cuerpazo que tienes, tú no vas a poderte ventilar dos puertas en el mismo día. Cuatro ladrillos, un poquito de yeso y dos puertecitas. Y puerta. Vamos a ver. Benito, criatura. ¿Tú te crees que soy tonto lava o qué? ¿Por qué piensas que yo me voy a creer que tú eres tonto lava? Te voy a decir una cosa que no te he dicho nunca. A este mundo hemos venido cada uno a lo nuestro, ¿me entiendes? A ti se te da, Dalbillo, colocar puertas, poner ladrillitos, darle un poco de yeso. Y a mí el control de calidad, ¿qué quieres que te diga? No tengo rival, no sé si me entiendes. Te entiendo, te entiendo divinamente. Además que tienes toda la razón, ¿eh? Tienes muchísima razón. Venga, esa puerta para ti y esta para mí. Hoy no te guindas. No puedo contigo, macho. Eres superior a mi fuerza, ¿de verdad? Te voy a decir una cosa, me descompones, macho. Mira, niña, ¿qué haces? Tocón, tanto tocar. ¿Qué te crees que lo voy a romper? ¿Tú eres la doncella? Doncella, sí. ¿Qué tal te trata la señora? Señora, sí. Bueno, tú vas a ser por lo menos filipina. Filipina, sí. ¿En Filipina se conoce el tema del gotelei? Gotelei, sí. ¿Quién habrá introducido en la Filipina el gotelei, macho? No cállate ya, Benito. Benito, sí. Tú eres un pelín vacilona, ¿eh? Vacilona, sí. ¿Yo tengo estilo? Estilo, sí. ¿Esta es gilí? Gilí, sí. Callaros ya, joe. Que entre la china y tú me estáis volviendo loco. Parecéis dos cotorras. Cotolas, sí. ¡Jue! Deja a la chica que se exprese. ¡Jue, sí! Ay, una rampa. Manolo, no puedo más. Estoy desfallecido, tío. ¿Qué? ¿Ya te está guindando? ¿Ya te está guindando? Venga, te doy un ladrillo más de ventaja. Acabo la sistorra, empiezo yo y te gano. Tira yeso, ala, tira yeso. Solo que yo quisiera, tirar yeso, pero por la ventana, macho. No puedo más, Manolo. No tengo fuerzas, hombre. Estoy por comerme la masa y con eso te digo todo. ¿Qué? ¿Te rindes? Te rindes, sí. ¡Jue! Me está saliendo a gloria. Mucho mejor aquí abajo que hay arriba donde hay. Por cierto, Manolo, has visto como yo tenía razón. Cuando tú te has liado con las dos puertas, nos han quedado de albillo. Te voy a decir más. No me importa en absoluto que les des tú a las dos de llana. No te importa, ¿verdad? No te importa. En absoluto, en absoluto. Eso sí, macho. Precaución, amigo constructor. El yeso es peligroso. Y hablando de yeso, ¿qué tal estaba la chistorra? La chistorra. ¿Chistorra así? No, no, no. ¡Qué mala leche tienes para las peleas, macho! ¡Qué mala leche tienes para las peleas! Eso, papitona, ven para acá. A ver si yo me sé explicar ahora. Esto tiene que secar para luego poder pintar. Pintar, sí. Eso es, pintar, sí. Eso es, pintar, pintar. Y que no abran las puertas. Puertas, sí. No, 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 puertas, no. O sea, puertas, no. Puertas, no, sí. Joder, déjamela a mí. Que parece que yo ya le he cogido el tranquillo del idioma. Puertas siempre cerradas. Cerradas, sí. Cerradas, sí. Ay, es para comer el aire. ¿Ha visto cómo era cuestión de estilo? Socio, ten un poquito de estilo y ayúdame, ¿no? Jodete. Jodete, sí. Para comérsela. ¿Qué hago en todo lo que se menea en Oquinagua? ¿Ha llamado a la fontanera? Sí, la ha llamado. Dijo que ya está allí. Por menos mal, macho. Porque yo después de un curro y en ayunas, pierdo muchísimo, muchísimo, macho, como currante y como persona. O sea, tú no eres persona ni en ayunas ni habiendo jalao. Además, no te preocupes, joe, que somos tres. Tres para una cisternita. Ah, una cisternita ahora. Pues ya verás cómo se complican las cosas. Seguro. Seguro que se complican. No me hagas leche. Parece que lo haces con un poco de rintintintín, ¿no? No, lo digo con un poco de mula francis. Me cago en la leche. Ala, ala, esto se ha calado. Esto se ha calado. Cago en todo lo que se menea. En todo lo que se menea pongo. Ay. Bueno, ¿qué? No me voy a poner a llorar. Calzonezo, bájate, mira lo que es. ¿Pero para qué me voy a bajar si yo no entiendo nada? No soy mecánico. Pero baja leche, que puede ser una ballesta que se haya metido... ...en el árbol de leva, por ejemplo. Mira lo que es. Y si no das con ello, bajo yo, si es eso. Bueno, ¿pero qué vas a bajar tú? Si tú no sabes arreglar nada de nada. Ah, no te apostaría a mil calas conmigo, maestro. Mira a ver, un motor de explosión. Para mí los motores de explosión no tienen secretos. Ya. Fijo que lo arreglas. O sea, o es la gasolina o es la piedra. O la piedra no sé si será. Pero fijo que no es la gasolina. ¡Ella, puja! Que no puedo más, por mi santa madre. Que no puedo más. Pero si no me has dejado ni comer leche. Con la bromita de la nariz, ¿no te quieres quecharte eso ahí? Es que tienes... ¡Oh! ¡Pucha! Y dejo que te aplaste. ¡Venga, abro! ¡A que lo suelto y dejo que te aplaste! ¡Para tú estás loco! ¡Macho, que me pilla leche! ¡Cago en todo lo que se menea! ¿Te hubieras dejado aplastado en el asfalto? Eso sí que me ha dolido. Eso sí que me ha dolido, macho. Y más que te va a doler. Lo que no entiendo es cómo se ha podido gastar el gasoil. Si le has puesto 5.000 pelas que te he dado esta mañana, pagas hoy. Porque tú le has puesto las 5.000 pelas que te he dado esta mañana pagas hoy, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, hijo? Con el esfuerzo que estoy haciendo y además con lo mío, que hoy estoy fatal de lo mío, por cierto, ahora es que en su momento no recuerdo. ¿Pero cómo que no recuerdo? ¿Pero cómo que no recuerdo? ¿Le has puesto o no le has puesto las 5.000 pelas para el gasoil? No te digo que no me acuerdo. Venga, sigue empujándonos que nos va a dar aquí la mañaneta. ¡Esto! ¿Dónde están las 5.000 pelas del gasoil? ¿Dónde están las 5.000 pelas del gasoil? ¡Qué edad! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué te vale! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo, me rindo! ¡Te voy a decir! He comprado una revista de estilo para ver si consigo tener más estilo en el futuro. Ya te has enterado. ¿De la revista? Ahora vete. Tira por la gasolinera. Tira para la gasolinera que te vas a beber 25 litros. ¡Empuja! ¡No estás, leches, que te entretienes con 10 de pipas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Es irofuente! ¡Al nivel que no puede ser! ¡Me da igual! ¡Empuja! ¡Eh! ¡Aguanta! 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 ¡Hola, Manolo! ¡Hola, Tania! ¿Es aquí el curro? ¡Sí, sí, aquí el curro! ¡Eh, le has visto cómo hemos llegado sin problemas! ¿Cómo que sin problemas? ¿Pero cómo que sin problemas? Porque le he dejado yo el reloj al tío de la gasolinera. Si no, ya verás tú el problema. ¡Andale, leche, porque no he traído yo el mío! ¿Pero cómo que el mío? Si tú no tienes reloj, Benito. Si tú no tienes reloj. ¡Ay, no, porque no tengo yo reloj! ¡No, señor! Desde que perdiste el de la primera comunión, ¡tú no tienes reloj! Te gusta humillarme, macho. ¿Te gusta humillarme? Ya, chata, vámonos, macho, que si no no hacemos nada hoy. ¡Vamos! Bueno, de luego, te voy a decir una cosa. Trabajamos en cualquier sitio. ¿Tú te crees que un local cinco estrellas es...? Benito, cinco estrellas, máximas estrellas. Es mejor sitio. Se lo decía yo a Manolo. Lo que pasa es que, como siempre, está criticando... No, es muy bueno el sitio. Hombre, claro que es muy bueno un cinco estrellas. ¡Claro! Por supuesto que es muy bueno. ¡Claro, como tiene que ser! Tania, Tania. ¿Qué? Te voy a decir. En tu país habrá gente con mucho estilazo y gente más vulgarota, así como tú, ¿no? Hombre, qué bonito, Benito. Polonia, gente como todos lados. ¿Tú qué piensas? Por eso te digo, o sea, que tú lo puedes valorar. Por la amistad que nos une. ¿Tú crees que yo...? Yo tengo estilo... Quiero decir... Si yo, por ejemplo, yo no fumo, pero vamos a suponer que yo fumase en esta postura. Sí. Esta postura es con estilo, ¿no? ¡Ah! Con estilográfica. ¿No? Con estilo leche. Te voy a decir una cosa, guapetona. En cuanto nos salimos de unas conversaciones así normalitas, normalitas pierdes mucho, como polaca y como residente en este país. Parece mentira, ¿eh, hija? Con el tiempo que llevas, si no ves... ¡Ah! Manolo. Ayuda un poco, si eso. Con estilográfica. ¿Te pasa? Te has quedado pa' mal. ¿Tú has visto el pedazo de cuerpo que veo yo? Me gustaría estar piripi para ver los dobles. Eso será auténtico. Está dibujado en la pared de lo que es Lila. Eh, 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 despierta, chicos. Vosotros no piensan comer rosca. Eh, vosotros piensan en trabajo, cisterna, pratsuda, cruzado. Es un pedazo de hembra. Digo, que es una mujer muy inteligente, que se ve a simple vista. Y tiene una conversación. ¡Hombre! ¿Qué conversación tiene? ¿Qué pasa? Tania no, mujer inteligente, con mucha conversación, ¿eh? ¿Eh? Bueno, bueno, sí. Tú también tienes mucha conversación. ¡Qué leche! Lo que pasa es que la conversación tuya es en polaco. ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se vino por acá! ¡Cállate, cállate! ¡Ple! ¡Hola! Estad quietos, ¿eh? Hola, chicos. Soy Diana. Os estaba esperando. ¿A los dos? Sí. Me dijo Abelino que venís a arreglar lo de la cisterna. Claro. Somos fontaneros. Arreglamos cisterna, pero vamos, también podemos arreglar cualquier otra cosa. ¿Y eso lo sabe Abelino? ¿Quién es Abelino? Abelino es el jefe, don Rocco. O sea, ¿que se llama Abelino y se hace llamar don Rocco? Eso es lo que se llama tener estilo, macho. La única que le llama Abelino soy yo. Yo le llamo Abelino, Abelino, según el momento. A mí normalmente me llaman Benito, pero tú me puedes llamarito, me puedes llamar Ben. Pues voy a decir una cosa. O sea, si tú me dices Ben, chata. Yo es que lo dejo todo. Con tal que no me llames don Benito, que es un pueblo... Y le jode. Y tú, grandullón, ¿cómo te llamas? Nolo. Ma-Nolo. Pero también puedes llamarme Ben. Anda, James Bond. Y yo llamo Tania Viesga Zaleanova. Contañera puta madre. Primero oficial de Barshava. He encontrado cisterna rota. Vámonos, Manolo. Sí, venga. Vámonos, James. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Ahora tú, hazte como Benito siempre hazte. ¿Tú es caque a trabajo o qué? ¿Qué pasa, leche? Si tienes razón la cría, vete a ayudarla. Y yo si eso entretengo un poco a Diana, hombre. Ya. Eso no te lo crees tú, ni Artovino. Manolo, vamos curo. ¡Leche! Pero no es de fontanería. Sí. ¡O vete tú! Manolo. Yo, ranca, nariz. Vale, vale, vale. Vámonos dos. Vámonos dos. Pero vuelvo enseguida. ¿También eres artista? ¿Qué pasa? Que se nota, ¿no? ¿Y cuál es tu arte, si se puede saber? Hombre, pues así a bote pronto yo soy sobre todo introductor. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que introduces? Pues yo he introducido el gotelé. Pero como dice Manolo, también puedo introducir otras cosas. ¿Y eso del gotelé qué es? ¿Sabes lo que es el gotelé? Pues no. No, fastidies. Ahí pierde muchísimo, hija. ¿A ti no te han echado nunca hotelé en ningún sitio? Ah, ¿pero eso se echa en algún sitio? Pues por supuesto, en pasillos, en alcobas, en salones. A mí donde me dicen sacó a Lolita y donde me digan. ¿Y quién es esa Lolita? Es mi máquina. Ah, así que le has puesto nombre a tu máquina. No. A mi máquina de gotelé, pillín, a mí de cojo. Anda, que estás hecho un pájaro de cuidado. Sí, lo que estoy hecho es un águila y tú estás que te rompes. Y no me mires más que me vas a desgastar. Me voy a la caja. ¿A la caja? Eso es lo que dijo mi padre cuando palmó. Me voy a la caja. El pobre padre, al hombre le pilló un toro en la plaza de Zaragoza, ¿sabes usted? Toma con monedas, pero a veces con un destornillador sale. Entonces estaba el hombre colocando... Pero un momento, leche. Bueno, esta ya está arreglada. Me voy hasta otro. Entonces, pues lo que pasa es que estaba el hombre allí y... Listo. Manolo, tubo baja. Agua ha picado. Qué buena está. Qué buena está. Quiero atender lo que diga. ¿Eh? Sí. Tuvo picao, vale. Eso. Oye, Manolo. ¡Manolo! ¿Qué pasa? Tania también tiene culo, ¿eh? Ya lo sé. Culo picao. ¿Qué más? Ay, trae escalera, pica pared, descubre tubo, quita tubo, pone tubo nuevo. Oye. Vale. Yo pone tubo nuevo. Tú hace todo de más. Todo de más. Ahora, Manolo. Sí. ¡Belito! Vaya mina, ¿eh? Esto se traga lo que le eche. ¿Y aquí cuando toca? Que digo, jefe, que aquí cuando toca. Bueno, no me va a responder aquí cuando toca. Pero, ¿qué haces, macho? Que llevo una hora buscándote. Y no eches moneditas, que te vas a cansar la muñeca y la necesitas para esto. Eche, que bien me viene, macho, porque antes con el destornillador no he podido, chato. ¿Tú qué haces? ¿Pero qué haces, tonto lava? Tírate ya. No me tratas así, qué bochorno, tío. ¿Bochorno tú? ¿Bochorno tú? ¡Pavos! Perdónenle ustedes, que es de un pueblo muy pequeño. Eh, ¿qué pasó con la escalera? Venga, coge la escalera y llévasela. Ya podrías aprender de esta pobre mujer que ya aquí perdido ni se sabe. Mira con qué gallerdía y qué soltura. Eso es tener estilo en la vida. Abre la boca. O vas a por la escalera o te rompo las muelas. ¡Vaya por la escalera! ¡Vale! ¡Vení! ¡Huerpo! ¿Qué estás, padre? ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡El albañil chaparrete! ¡Ah, leches! ¡Eh! ¿Ya le habéis metido mano a la avería? Nosotros a la avería todavía no. Pero usted a la cajera solo llegar, vamos. Estás en todo, ¿eh? A que tú eres uno de esos que no se le escapa ni una. Lo mismo no se me escapa ni esa con decirle eso ya. Diana, chaval. Eso es terreno vedado, chaval. Por cierto, no se te ocurra contárselo a mi mujer, ¿eh? Me explico. Oiga, yo seré bajito, pero sé estar en el mundo. Así me gusta, chato. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va la avería? Justamente de eso quería hablarle. Haga el favor de coger ahí de la punta de la cabeza. ¿Por qué? ¡Venga, leche! ¡Hombre, si esto no mancha! ¿No ves que es solo yeso? ¡Alante, para adelante! Ya hemos visto lo que hay. Hay que picar la pared. ¿Qué hace usted ahí, hombre? ¿Pero cómo se te ocurre poner a este hombre ahí sujetando la escalera? ¡Leche, pues cógela tú! Hombre, eso claro. Venga usted conmigo, venga. Que le voy a enseñar. Oye, Benny. No te veo yo a ti muy trabajador, ¿eh? Perdona que tú. Yo tampoco te veo muy liada. Según con quién, claro. Uy, pero serás malo. Pero malo, 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 ¿eh? Tú buena, buena, pero buena, buena, buena. Pues tú no estás nada mal, Benny. Además, mira, fíjate que me recuerdas a un actor, pero es que no sé a quién. Pues no sé, a qué puede ser, ¿verdad? Sí, a uno que trabaja en el circo. Pasa, ¿me has visto cara de payaso? Ay, no te mosquees, Benny. Y trabaja un poquito, Benny, que no me trabajas nada. No, chilles, que te va a oír mi socio. ¡Benito! ¿Eh? Ya te ha oído, lista. Pues la arreglaré. Pues nada, ahora se instala el tubo nuevo, se cubre y a pintar como en las puertas de su casa. ¿Qué tal han quedado? ¡Buah! Un daldillo, sobre todo una, la mía. Muy bien, pero no te subas, chaparrete. Entonces te han dicho que no podemos abrir la puerta. Puerta sí. ¿Puerta sí o puerta no? Puerta no, sí. Pues yo tengo que entrar ahí a por mi body malva. ¿Malva sí? A ver. ¿Ves? ¿Ves? Ya le he abierto y no ha pasado nada. No sé a qué viene tanto rollo. ¿Rollo sí? Ah, pues ha quedado muy bien. ¡Uy! ¡Parece que esos ladrillos se mueven! ¡Mueven, sí! ¡Ay, tú descubres tubos año que viene! Trabajo como culo este. ¡Qué bonito! ¿Sabes tú acaso descubrir los tubos? ¿Sabes tú descubrir? Yo descubro. Venga, joven, que te tienes con diez de pipas. ¿Y tú por qué me llamas diez pipas? Que no es a ti. Tú, sigue. ¿Te vas a decir una cosa, Manolo? O sea, que yo me estoy jugando aquí el tipo subido en la escalera y tú así me chillas, macho. ¿Qué estás jugando tú? ¿Qué estás jugando tú? ¡Eh, tío! ¡Y estar en primer escalón! ¿Ya? Ya, pero me puedo dar un golpe tonto. Es que las tumbas listas están llenas de gente que se ha dado un golpe tonto. Y de tonto sin golpe. ¡Sigue! ¡Hombre! ¿Has crecido, chaval? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Me está usted a mí tocando el ego. Que yo sepa que usted no es un Schwarzenegger ni nada. Vale, vale. Ingeniero, vale. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Eso, pica pared. Pero lento. Como caballos del malo, ¿eh? ¡Ay, qué simpática! Tú has visto demasiadas películas de vaqueros, guapa. Pero bueno, ¿qué pasa hoy conmigo? Si contigo no pasa nada, Benny. Pero como sigas picando, vas a dar con la caja de la luz. ¿La caja de la luz? ¿Dónde está la caja de la luz? ¿Quieres que te enseñe la caja de la luz? Venga, vale. Ven, ven, que te lo enseño. Venga, a ver. ¿Eh, chichinegri? Ven, paja. Esa se lo enseña. Seguro que se lo enseña. ¿Pero qué dices? Qué menos mal que nos ha advertido, bache. Porque si no, lo mismo nos llevamos una fase. Una fase. Te vas a enterar. ¡Listo! Pasa, grandullón. Ahí tienes la caja. ¿Yo qué me tienes a mí? Elige. Joder, pues a ti. Entre la caja y tú, ¿dónde vas a parar? A ti. Benito, mejor no pica ahora. Eh, o sea, antes que pique, ahora que no pique. Estoy picao, chata. Estoy picao. Pues entonces, ataca, ataca. ¿Qué ha sido eso? Ha sido el móvil. No, 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 el otro ruido. Benito, no. ¡No! Creo que ha sido dentro de la caja. Benito. Sí, dígame. Oiga, ¿usted quién es? Ese no es el teléfono de Manolo y compañía. ¿De Manolo? Ah, sí, del agente 007 y del chaparrito. Sí, un momento. ¿Me ha cogido una tía? Vamos, vamos, vamos. ¡No lo toques! ¡Por tu madre! ¡No lo toques! Toma, Ligón, que es una señora con una mala uva. Dime, Adela. ¿Se puede saber con quién estás? Aquí, trabajando. ¿Que te estás trabajando a quién? No, no, no. No me estoy trabajando a una. No. Trabajando. Vale. Tengo que sepas que a ti la única que te coge el móvil soy yo. ¿Eh? Vas a enterar. ¿Has colgado? Parece muy simpática tu mujer, Manolo. Sí, una joyita. Bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Pero ni lo toques, ¿eh? Eso ni lo toques. ¿Por qué no lo voy a tocar si lo he hecho yo? ¿Por qué no lo puedo? ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí, hombre? Nada, que ha llamado a la mujer de este. Su señora, don Rocco. ¿La mía? ¿Ha llamado aquí? No, no, que está ahí. Pero, Asu, ¿qué haces aquí? Oye, 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 oye. Chati, ¿qué te ha pasado? Me he venido a por estos dos a estrangularles con mis propias manos. ¿Qué me ha pasado? Que se me ha caído todo hueco encima. Con todos los ladrillos y todo. No me he matado de milagro. Pero a esos dos, a esos dos los mato yo ahora mismo. ¿Sí está aquí, aquí? Nada, no hace nada. Tú dinero de las puertas a esos. Anda. ¡Te dije que la despedieses! ¿Y la despedí? Eh, señora, diga usted que no, que trabaja aquí. Tú cállate, enano. Te dice eso para despistarte, que es un día. ¡Sí, te voy a hacer! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Asu, Asu! ¡Ándese! ¡Asu, Asu! ¡Pío Manolo! ¿Lo ves? ¿Lo ves, Tino? No sabía. ¡No sabía! Sabía que estaba ya rodeado de mujeres. Pero, ¿qué mujeres, Adelita? ¿Qué mujeres? Manuel. Manuel, ¿por qué me haces esto? Pero, criaturita, si no te he hecho nada. Es que está muy sensible con lo del cocido. ¿Qué cocido? ¡Se me ha cocido, Manolo, que se ha chicharrado entero! ¡Pues no apagar la olla, hombre! ¡Veinte minutos, Manolo! ¡Os dije veinte minutos! ¡Mujer, por tres garbanzos! ¡Se me fue la olla! ¡Sí, claro, tres garbanzos! ¡Tres mil pelas de a mí! ¡Ohala, a la basura! ¡Tres mil pelas, tres garbanzos! Bueno, a la basura no, ¿eh? Eso se lo come el tato, aunque sea chicharrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, Asu! ¡Asu! Pero, reina, ¿y a ti qué te ocurre? Se han liado, Tino. Se han vuelto a liar. Pero, 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 ¿y esta quién es? ¿Y tú quién eres? ¡Su mujer! ¿Su mujer? ¡Sí! ¡Raca! ¡Asu! ¡Asu! ¡Escucha! ¡Asu! ¡Que es la mujer de Manolo! ¿De qué Manolo? ¿Qué Manolo va a ser mi socio? ¿El que te ha hecho malo de la puerta? ¡Beso nada! ¡La tuya es la que ha cascado! ¡La tuya es la que ha cascado! ¿Seguro que fue la tuya, Benito? Pero, bueno, pero, 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 ¿esta qué hace aquí? ¡Pero es que hay otra! ¿Pero qué va a hacer mujer lo de siempre? ¡Ayudarnos! ¡Si es la fontanera! ¡Forta madre! ¡Fontanera! ¡Fontanera! ¡Te digo que eches a la rusa! ¡Y te la traes aquí! ¡Bueno, ya está bien! ¡Silencio a todo el mundo! Porque yo ni estoy casado, ni tengo querida y además hace mucho tiempo que no pillo taja. Así me conjo la herramienta y me la pillo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Pasa algo! ¡Altenido! Don Avelino, se están vaciando las máquinas. ¿Pero se estarán llevando el dinero? ¡Por su propia vida, mi chavada! ¡Rapón! ¡Quieto! ¡Hombre, hombre! ¡Fuera! 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 Ni ese estilo ni el nada macho. Si parecen dos machines peleándose por una chuleta... ¿Los ha pagado? ¡No, pagado, pagado! ¿Pero cómo les van a pagar si les han hundido la casa? Se han cargado el sistema eléctrico del local, no les han arreglado la cisterna y encima se están saliendo todas las monedas. Desde luego, socio, esta vez te has superado a ti mismo Pues te voy a decir una cosa, aquí no volvemos, macho Ni aunque nos lo pierden de rodillas volvemos Venga, vale ¿Qué es esto, tú? No lo habrás mangado de ahí Bueno, alguna ha debido saltar como... Saltan tan alto Pero qué tonto eres, haber llenado la caja y así habíamos cobrado ¿Qué te crees que soy tonto? Cuando tú vas, yo vuelvo ¡Money! 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 ¡Money!